Buenos días amigos de LMF Magazine. Francisco Herrera le saluda a su especialista en medicina deportiva. Bienvenidos a mi videoblog del jueves. Vamos a hablar un poco de la importancia que tiene la preparación durante la pretemporada, los factores que hay que tomar en cuenta durante la pretemporada y las evaluaciones que hay que hacer a los jugadores que van a llegar o que están en el club. Sabemos todos que nuestro torneo ya ha finalizado, estamos ahorita en una pausa de más o menos alrededor de unas 6 a 8 semanas antes de que comience el torneo. Y estamos en una fase de descanso dirigencial diríamos, porque hay protocolos específicos para los jugadores que tendrían que estar siguiendo en este momento todos los jugadores de primera división segunda y tercera división, en el caso nos enfocamos en primera. Tienen que tener un protocolo específico, hay programas específicos que tienen que seguir los jugadores durante su tiempo de descanso para primero mantener la condición aeróbica, fortalecer algunas estructuras que tuvieron algún problema durante el torneo anterior y potenciar algunos efectos que pueden ser mejorables para su capacidad deportiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos prácticamente, como ya hablábamos, entre unas 6 a 8 semanas de comenzar la temporada, prácticamente estaríamos quizás en unas 5 semanas para preparación, ¿verdad? Tendremos que comenzar alrededor de la segunda o tercera semana de junio como máximo, los equipos tendrían que comenzar una pretemporada. Actualmente muchos en los equipos a nivel internacional manejan pretemporadas de maneras diferentes a los manejos que nosotros tenemos, ¿verdad? Y es importante ir actualizándose esa fase de la pretemporada en la cual pasarse 3, 4, 5 semanas trabajando, corriendo, cambiando de ambiente, algunos trabajan en playa, algunos trabajan en montaña, otros trabajan en condiciones de actitud normal, para la oxigenación. Actualmente sabemos que eso sí es, sabemos que es importante, pero todo tiene que ver con coordinación con balón. Definitivamente las pretemporadas deben de ir modificadas, para buscar el objetivo que es oxigenar la estructura, potenciar debilidades que tenemos y coordinar músculo con cerebro al momento de estar utilizando lo que es el balón. Entonces, es necesario ir cambiando los conceptos de correr, 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 pretemporada cuando se tiene que combinar el balón. La idea técnico-táctica tiene que ir incluida dentro de la preparación física. ¿Dónde jugamos nosotros un papel importante? Primero, en las evaluaciones. Antes ya habíamos hablado de evaluaciones o chequeos predeportivos o chequeos de atletas. Todo jugador antes de que inicie su pretemporada tiene que ser una evaluación médica completa, ya sea que sea un jugador que ya esté en el club o un jugador que vaya a firmar en el club. Porque algo que sí hemos hablado anteriormente es que ningún jugador puede firmar o ningún club debería firmar a un jugador sin antes haberle realizado un chequeo predeportivo. Para analizar posibles lesiones o posibles alteraciones hemodinámicas que tiene el paciente y que pueden generar algún inconveniente a la hora de realizar una actividad física. Entonces, estamos hablando de que el chequeo tiene que incluir desde pruebas de características sanguíneas como un hemorama, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, pruebas hepáticas, pruebas renales, así como también pruebas de características cardiorespiratorias, ya que sea un monitorio alter, un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, un electrocardiograma para determinar también la capacidad que tiene el atleta y el consumo que tenga máximo de oxígeno. También se tienen que incluir dentro de estas evaluaciones los elementos de imágenes, las ultrasonografías, resonancias y rayos X dependiendo del historial del paciente y es importante también las medidas antropométricas, sacar una somatocarta de la estructura corporal del atleta para determinar el porcentaje de grasa que tiene en ese momento, cuál es el porcentaje que debería de tener y dónde tenemos que trabajar para potenciar este jugador. Entonces estamos hablando de que la pretemporada prácticamente ya comienza, tiene que comenzar, ¿verdad? Pero todo comienzo de pretemporada tiene que ser un chequeo médico exhaustivo para determinar el estado del jugador, con qué contamos, cuáles son los elementos que podemos potenciar y mejorar y tener un plan específico, ya sea de características cardiovasculares o de potenciación y tonificación muscular que también a veces es muy necesario a la hora de evitar cualquier tipo de lesión que pueda presentar un jugador. Entonces estamos en esta fase, ¿verdad? De casi iniciar la pretemporada y que lo más importante como mencionamos es eso, ¿verdad? Las evaluaciones, los chequeos médicos son claves para poder determinar ese elemento que vamos a necesitar en el Atlético y podemos potenciar e igual evitar cualquier tipo de lesión a corto o a largo plazo. Entonces eso era lo que queríamos hablar un poco ahorita de la importancia que tiene la preparación física y los chequeos predeportivos en las fases de pretemporada y que los jugadores aún cuando terminan sus torneos tienen que tener, hay protocolos específicos, de eso vamos a hablar otro día, hay protocolos específicos de entrenamiento diferenciados para los jugadores cuando termina un torneo, ¿verdad? Entonces eso es clave e importante para que cuando ellos regresen a trabajar a sus equipos pues regresen en condiciones bastante óptimas para poder absorber las cargas que se van a hacer distribuidas durante la semana de preparación. Estamos siempre a la orden, para cualquier duda, pregunta o sugerencia en nuestro videoblog Francisco Herrera le saluda, un gusto.